No te preocupes, la protección de Arkai es absoluta. Gracias por venir a la cena, Joannink. Me alegro de que Iola te haya invitado a cenar. ¿Qué está pasando? Los dedos de los pies son mi parte normal. Espero poner llevarme algunos a casa. Yo siempre he preferido el hígado. Mi hermano lo tenía muy jugoso. Y te he invitado a cenar. ¿Cuándo fue tu primera comida? ¿Cuéntan los perros? Me alegro de que Iola te haya invitado a cenar. ¿Habías comprado a ti? ¿Sabías que heredé la tienda de mi difunto esposo? Es terrible lo que le pasó. Tenía tan buen gusto. Ah, un nuevo discípulo. He oído que tienes hambre. Nos has traído buenas viernes. Recuerdo mi primer festín. Te envidio. ¿Me compras un perro de guerra? Hay una razón por la que mis abuesos son tan propensos a morder a la gente. Este sí que va a ser un buen festín. La carne más sangrienta de la cuenca. Nos has traído buenas viagas. No te avergüences. Tú deberías encargarse de Trincher. Parece tan... dulce. Adelante. Da el primer mordisco. Yo soy Namira, señora de la putrefacción. Tu consumo de la sangre y la bilis de los siervos de Arcai me complace. Te concedo mi anillo. Te concedo mi anillo. Póntelo y cuando devores la carne de los muertos, te concederé mi poder. Tus burlas acabarán siendo tu perdición. Y en ese día, otro siervo devorará tus entrañas y descubrirá un anillo enganchado entre sus dientes. En cuanto entraste en el salón de los muertos, supe que eras especial. En cuanto entraste en el salón de los muertos, supe que eras especial. Y aquí estás, Adalid de Namira, guardián de su anillo. Todo lo que esperaba que llegaras a ser. Vamos, vamos. Pasará. Si uno está demasiado tiempo sin una comida de verdad, el estómago se puede debilitar. No dudes en quedarte y mezclarte con tu nuevo Aquelarre, si tienes fuerzas. Adelante. No. Este Aquelarre ha existido durante miles de años. Namira es una diosa. Se la adora desde el comienzo de los tiempos. Me siento honrada de liderar a la última generación de fieles de Namira, que han abrazado lo que son. Los muertos existen para alimentar a los vivos. Es un honor, guarda del anillo. ¿Te han dado el anillo de Namira? Es un gran honor. Me alegro de que Iola te haya invitado a cenar.